Yo no tengo no change, yo no tengo tanto money Para I wanna make it right, yeah Me cago en la ley, yeah Me cago en tu gay, yeah Me cago en tu gay, yo me cago en tu mistake No, 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 no Tengo no change, yo no tengo tanto money Para I wanna make it right, yeah Me cago en la ley, yeah Me cago en tu gay, yeah Me cago en tu gay, yo me cago en tu mistake Cuando me agarré haciendo dinero Me agarré haciendo un monte No sé lo que quiero, no me lo dejo Me cago en tu gay, no No tengo tantita, yo tengo dinero Tando dinero No sé un rapero Me viene a bastaron Si me pillaron Si me le cogieron Se la movieron Lo que dijeron Que eran compañeros Me cago en la ley Nunca estuvo fine Te quedas tú solo Y él no queda ahí El dinero no compras mío Pero te compraste una white Yo siempre en un line Cap in the car Tu shirt y la mía La pongo más mal Con la 45 Voy free como tight Busco por la bitch Y aguanto 99 Ahora I make it right Me suben la hang Ya no suena mal Pagan para más Las putas marañas me hacen sangrar Estaba hablando flores como Mardi Gras Pero en Argentina Free Palestina Me hicimos llover Y no salió en el clima Y un granizo Piedra de cocaína Se toma tres tiros Y no tiene saliva Y no teleмо Yo no tengo genuine Yo no tengo tantos money But I wooain Me cago en goler Me cago en tu qué Yo me cago en tuités Yo no, 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 no Yo no tengo Hot Che Yo no tengo tantos money But I wanna make it right Me cago en la ley Me cago en tu blah Me cago en tu blah El aire Nadie le tiene respeto y eso no se cumple, papi, se gana en el dinero Sabe de negro, a lo que me refiero, si te partí en la cabeza no le haré el dinero Ya me estoy cansando de esos rappers, para todos se creen que sos rapi Yo veo si tu hago que rape, por alguna esquina de capi Todos los tuyos se ven los pedistas, papi, hago no te graban y con una chapi Los gozos son freka y ya saltó de la chapi, se tiran para atrás y nos dejaron fácil Siempre están hablando de los mismos, y nosotros estamos dándole la vuelta a mi canalismo Tengo un par de compas que te toman como quimbo, ni una barra de su letra tiene un poco de realismo Yo no tengo don't change, yo no tengo tanto money para Ivana, Blake y Ray Me cago en la ley, me cago en tu gay, me cago en tu gay, yo me cago en tu midday La corta la lleva a mis gatas, esquivando los controles haciendo plata En el trucho 120 por la matanza, conozco un par que no vivieron lo que cantan La corta la lleva a mis gatas, esquivando los controles haciendo plata En el trucho 120 por la matanza, conozco un par que no vivieron lo que cantan